la bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí me encuentro en la tienda de wildris y bueno por aquí les voy a estar compartiendo unas compras que voy a estar aprovechando con estas catalinas que son store coupon muchas me han preguntado cómo podemos utilizar estas store coupon ya que no se pueden utilizar juntas con un per o juntas con una catalina que diga que sea manufacturera esta tiene que ser es una sola en una sola transacción entonces yo realmente necesito lo que son estos cotonetes que nosotros le llamamos así bueno entonces estos están a 2 por 7 dólares 2 por 7 dólares están que son estos de 4.99 allá los tienen marcados pero allá no hay más sino que acá revisen las esquinas es donde los tienen también entonces estos están a 2 por 7 voy a utilizar una catalina de 5 dólares entonces 5 dólares voy a utilizar voy a pagar los 5 dólares acá y voy a estar pagando 2 dólares con wildris cash reward para que así no saque mucho dinerito de mi bolsillo más que sean los impuestos si ustedes quieren comprarse a quieren comprarse estos que realmente no tenemos la verdad no tenemos este cupones que no sacamos buenas ofertas créanme que es un excelente precio no podemos utilizar algún porcentaje para estos porque están en en especial a 2 por 7 bueno también yo creo que me voy a llevar otros dos me voy a llevar otros dos porque de una vez voy a aprovechar porque las catalinas siempre se me andan venciendo por lo regular a veces se me vencen dos o una y bueno y que eso es caso perdido entonces por aquí también me quiero aprovechar otra oferta bien facilita que es en el shampoo head and shoulder esta oferta estos es este especial están a 2 por 12 dólares no te están regresando nada pero hay una oferta de que cuando nosotros gastamos 15 dólares en productos del bien y nos va a estar imprimiendo una catalina que es de 5 dólares que es esta ok y esta está rolando esta catalina si tú ya tienes una puedes rolar esta catalina si no tienes pues obviamente si vas a pagar estos 5 dólares verdad entonces yo voy a rolar esta catalina vamos a estar llevándonos dos a head and shoulder tenemos un cupón digital de 12 de 3 dólares en la compra de dos entonces yo me voy a llevar todos estos ahí están me los voy a llevar así voy a llevar 12 dólares y para completar los 15 dólares que requiere el el especial o la oferta del pienche y déjenme por aquí les voy a estar compartiendo qué es lo que vamos a llevar de verdad que estas ofertas están bien facilitas bien facilitas para que aprovechemos al máximo yo tengo varios estos ocupan y la verdad que ya me quiero deshacer y más ahorita que yo necesito ya no tenía y dije oh my god necesito entonces me voy por unos y miren por aquí se han acabado se han acabado se han acabado yo quería de estos jaboncitos que estaban a 3 99 para que no pagara mucho dinero de mi bolsillo 3 99 ok yo quería de esos pero aquí si yo agarro uno de 4 99 me va a tocar pagar 99 centavos más porque estoy sacando mi matemática a ver en cuánto está vamos a ver en cuánto está están a 12 dólares más 4 99 que sería del jabón pagaría 16 99 pero si ustedes llegan a encontrar los de 3 99 que se me hace raro porque se acabaron tan pronto entonces serían 12 más 3 99 ahí pagaríamos 15 dólares con 99 centavos menos cupón digital para los a para lo que son estos del ajedan shoulder o también lo que podemos hacer si ustedes llegan a encontrar lo que son estos miren estos del febris estos también están a un buen precio a ver vamos a sacar la matemática cuánto estaríamos pagando estaríamos llevando 12 dólares más 3.29 serían así se completamos miren esta oferta también así está buena si es que ustedes llegan a encontrar de estos miren los llevarían así uno un favorito estos de 3 29 12 dólares vamos a pagar 15 29 menos 2.30 que sería de el cupón menos 3 dólares así que pagaríamos 9 99 pero vas a estar recibiendo la catalina de 5 dólares te quedan a 4 99 que si lo dividís entre los tres cada uno te quedan por un dólar y 66 centavitos esa oferta me gusta está buena la verdad que si vale la pena también aprovechar los head and shoulder miren revisen sus estos a sus swiffer en su tienda porque miren estos están en liquidación a 10 99 tienen 7 dólares de descuento más aparte está compras uno y el otro te queda con el 25 por ciento de descuento y aquí tienen dos en esta tienda así que yo no tengo de esos para no pues no casi yo no compro de ese tipo de de este de productos porque la verdad pues nunca he comprado la la base cita para así que vamos a pagar esta oferta bien facilita y ahorita les dejo saber cómo es este el cupón de 3 dólares para el head and shoulder y es este del febris de 2 dólares con 30 centavos comparto mi oferta que estuve aprovechando los que dan shoulder los cupones se aplicaron súper bien no tuve ningún problema utilice la catalina de 5 dólares que está rolando que se está y por aquí nos volvieron a dar nuevamente esta catalina sigue rolando entonces por ahí está mi resultado final fue de 4 99 por los tres pues ya nos quedarían a un dólar y centavitos ahí está la compra y también por aquí les comparto lo que son los recibos de estos están también miren por ahí están también estos son los que estuve yo aprovechando yo hice dos compras separadas para que el store coupon pues así no se me venza porque siempre se me vencen mis store coupon pagué siete dólares cinco dólares con el store coupon dos dólares con Walgreens cash reward y bueno de mi bolsa solamente salieron centavitos para que vean que pues también se pueden hacer ofertas así bien facilita sin gastar mucho dinero yo de los que dan shoulder yo utilicé cinco dólares en Walgreens cash reward ya con impuestos salió la compra a seis dólares con tres centavos solamente pagué un dólar no está no es de tanto recibo que traigo acá donde donde está donde está acá está miren cuatro noventa y nueve pagué a seis cincuenta y dos utilicé cinco dólares en Walgreens cash reward solamente de mi bolsillo salió un dólar y cincuenta y dos centavos no quiero gastar tanto dinero de mi bolsa ya ya que pues he estado teniendo bastante ganancia con con otras compras entonces ya es hora de que nosotros aprovechemos esa ganancia en lo que pues nos toca pagar entonces estas catalinas siguen rolando como pueden apreciar aprovechemos al máximo de estas ofertas que tengan un excelente día nos vemos en un próximo vídeo bye bye y